Y más noticias del Alba. Quirón Salud continuará un año más como proveedor médico oficial del Albacete Balompié. El pasado miércoles se reubicaba el convenio de colaboración para la asistencia sanitaria que precisen los jugadores de la primera plantilla del Alba durante la próxima campaña. Gracias a este acuerdo los jugadores del Alba pasan en la unidad de medicina deportiva de Quirón Salud los reconocimientos y los pertinentes test de esfuerzo maximales así como las pruebas de radiodiagnóstico que precisen a lo largo del año. Todo ello utilizando la vanguardia que dispone el Hospital Quirón Salud Albacete entre las que destaca la nueva resonancia magnética de última generación.